Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Aléntame al mar Aléntame al mar Aléntame al mar Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Aléntame al mar Aléntame al mar Aléntame al mar Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Aléntame al mar Aléntame al mar Mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor. Mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor. Mi Señor, yo sé que estás aquí, alienta mi alma, alienta mi alma. Alienta mi alma, alienta mi alma, yo sé que estás aquí.